En la trigésima tercera edición del festival de las hamacas que se realiza cada segundo fin de semana de noviembre, se exhibió uno de los patrimonios más apreciados de este territorio, elaborada por 20 artesanos de Concepción Quezaltepeque en Chalatenango. Ha sido un momento, pues un tiempo bien importante desde el momento que nos dieron el aval para poder organizar esta actividad, pues para nosotros como comisión meternos de lleno en este sentido para organizarlo fue un trabajo muy arduo realmente. En este municipio la mayor parte de sus habitantes se dedican a la elaboración de artesanías y de estos artículos de descanso. Mi trabajo es ser artesana desde que tenía ocho años, es una tradición que llevamos de generación en generación, entonces me siento orgullosa de trabajar en esto porque así aprendemos a innovar nuevos productos cada año. Aquí estoy realizando un morral y estoy haciéndole el tirante para poderlo cargar. Este tipo de eventos permiten a los habitantes exponer sus productos al público en general y así promover el patrimonio cultural, el turismo y la economía de la zona A para el disfrute de los turistas nacionales y extranjeros.